hola amigos de starcraft re masterizado en este vídeo vamos a ver el cuarto round de este goryan faster supermatch este best of five entre viol y 458 y bueno esta partida decisiva también podría ser el final de 458 lo tiene una partida viol una sola partida y bueno vamos a ver cómo les va en este siguiente enfrentamiento vamos ahí comenzamos entonces con este cuarto round gente no se olviden de dejar su like por favor para apoyar el canal tenemos aquí a viola la un en punto te van de color pues pueda más o menos y bueno por el otro lado aquí a las 5 en punto tenemos al gran amigo 458 que se acaba de salir de una situación complicada esto parecía que se terminaba 3 a 0 y ojo está esta partida vemos que tienen posiciones lejanas así que al fin al fin un poquito diferente un poquito diferente en este caso y bueno está jugando cada uno con su raza así que esto es serio así que 458 no va a querer perder por nada el mundo y bueno tenemos aquí el tipo para viol y el pylon para 458 así que todo bastante normal y posiciones lejanas vamos a ver si la suerte nos acompaña y se encuentran tarde o sea que siguen hacer ambos están en esquinas pero bueno no 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 ambos van a salir directamente a racks y a gateway porque ya en las otras partidas del salir económico no ha sido la mejor idea porque no voy a hacer que está al costado ahí el enemigo así que bueno vamos a ver tiene mucho mucho cuidado bueno me han preguntado mil veces sobre starcraft 2 no conozco ese juego no lo no sé y la verdad sólo sé que es la continuación starcraft 1 y no sé nada más o sea no nunca lo jugado no lo he visto no lo entiendo así que mi idea así que a por ahí esa es no 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 lo juego entonces no puedo opinar nada al respecto no me llama la atención tampoco obviamente sino seguramente había algo de contenido sobre starcraft 2 tal vez estoy comentando lo pero como dije desde la ignorancia que tengo sobre el juego lo comento ok bueno listo entonces tenemos aquí segundo nexo y por acá también forge para protegerse sigue bastante cauteloso 458 que sale a hacer la búsqueda parece que en sentido o anti horario bueno pone el pylon ya y sale a buscar también en ante horario nuestro amigo viol con el es y ya estaba bien a buscar vamos a ver está bueno ya sabemos no que siempre van a que va directamente por acá y bueno se va a meter muy bien hay un solo marín así que no va a detener el viaje de nuestro amigo cuatro horas esto se acabó el viaje pero ya sabe que aquí está el enemigo posición lejana viene a buscar bueno vi el que cambia la trayectoria a buscar aquí vamos a ver si asoma para acá y si no acá no está acá no está porque debería haber un pylon con canons haciéndose porque ya vienen los marines vienen los marines viene por acá el celo comienza a hacer las molestias y comenzamos ya ahora si nos dan partida como podemos ver está aquí también avanza ssv que se mete a la base quiere ver qué es lo que está haciendo cuál es la tecnología que trae nuestro amigo 458 y bueno cae ya el primer celo que bueno no llegó a ver nada más pero bueno con la cantidad de marines se imagina que hay un triple hay una l de brax hoy tenemos tres de triple consente de aquí haciéndose el segundo y el tercero el sb sigue metido en la base por acá y bueno no le queda mucho tiempo de vida viene el otro se lo da apoyar el bueno cazar cazar aquí el sb está le queda poco tiempo y acá vamos a ver cuánto de vida tiene cuántos garritos dos garritas una un solo una sola un celo con una sola conectada se lo baja pero que quita 16 de 8 en cada brazo está lo tiene ya no tiene ya está muertísimo con 12 y está lo bloquean por todos lados está lo van a conseguir tocar 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 está y lo veo muy bien y lo breve es el que va a tener va a terminar el trabajo dos de vida así que apenas se pegue listo muerto ya el sb salen los celos y bueno venían por acá a hacer las molestias los marines se come todo el escudo se lo tiene que llevar se protege con los canons mientras que comienza a ser también ya tecnología es citadel y robotics así que vamos a tener dt muy rápido vienen más unidades y ya tendríamos por acá también la construcción del factor y bueno esta tercera base que está haciendo este tercer command center mucha economía para viol que la academia comienza a hacer research la mejora de este impact para los marines a estas acerca por acá quiere hacer el máximo año posible mientras que no haya rango de los canons y bueno vemos ahí que sale a la batalla ya con los celos se repliega por acá con las unidades y bueno no vi un viol que se queda ahí y pierde varios de los marines y bueno va a tener que retirarse pierde los marines salen ya los médicos a cuidar esta zona y bueno viene este este marín por aquí también que va a cuidar esta zona central de que el puerto comience a poner gateways en esa parte no ya lo sabemos así que esta viene para acá viene buscando también mientras que aquí la tecnología todavía está avanzando esta robot es fácil de otro más también no tenemos todavía citadel así que al parecer digo citadel tenemos pero no tenemos templar archives así que está haciendo la patita así que cuidado con eso cuidado con lo que está haciendo 458 que podría ser bastante interesante hacer la patita de los celos temprano contra esos marines podría ser algo muy bueno y bueno y tenemos doble star por por parte de nuestro amigo de nuestro amigo viol y acá bueno sacrifica uno de los marines para que vea cuántos canons hay sigue por acá y bueno va a comenzar a bloquear también de drops en esta zona lanza el scan vamos a ver qué es lo que ha averiguado con ese scan en esta parte de que hay muchos celos de por acá el citadel tenemos por acá el canon bueno vamos a ver si el canon que había puesto aquí así que qué bonito sim cv de parte 458 bastante bien bloqueado contra un un drop rápido de parte del terreno así que se lo tiene bastante bastante bien medido pone más canons aquí va a poner aquí otro canon así que se protege bastante bien creo que le faltaría un canon por acá no un canon por esta zona tiene que haber mientras que teníamos teníamos aquí el river haciendo las molestias así que se llevó algunos marines muy bien sube ya un segundo river avanza y la velocidad está a punto de terminarse dentro de unos segundos 10 segundos a lo mucho se termina la velocidad de este shiver y va a poder comenzar a hacer algo de daño así que se retira ya se retira a build con todo lo que tiene aquí salen los tanques que comienzan a plantarse ya y tenemos right right en camino y cuidado porque acá se puede dejar había doble ya está se lanza el ataque entonces va a romper aquí todo lo que pueda el ataque directamente hacia el tanque nuevamente caen caen los marines también los river que son atacados por parte de los rights no ha podido colarse y el ataque directamente el último balazo está lo hace muy bien muy bien bien venido carlos muchas gracias bueno acaba bueno rompió la entrada mató muchísimo marine pero bueno se quedó sin nada más los celos ya tienen velocidad pero algo tal vez ahí está la velocidad lista ya y bueno por aquí sigue la construcción vemos ya los primeros corsarios en camino lanza el escambio quieres saber qué cosa está haciendo cuida por acá que no esté haciendo algo extraño y de momento todo normal así que 458 va a jugar con drop y protegiéndose un poquito y bueno hemos visto 458 es tan bueno haciendo los drops que se lanza con muy poquito de robes se lanza con dos a ver con tres a ver y luego de hacer un daño tremendo así que bueno vamos a ver que avanza por aquí lo está viendo sabe que algunos right sale ahora tenemos tres sigue sacando algunos de y más mientras que por acá nuestro amigo viúl comienza a poner ya los turrets porque va a venir el enemigo a venir a hacer las molestias pone doble árbol y para mejorar esas unidades mecánicas está jugando con una combinación de ambas unidades de tanto mecánicas como biológicas y bueno viene por aquí también esos celos son de alguna forma como pylons que le dan la ubicación de los rights básicamente por eso los pone de esta manera gasta lo mismo 100 y bueno luego los puedes usar si es que así lo deseas y le lanza el scan exactamente y le ve le ve las intenciones así que yo iría y pondría más turrets también podría adelantarse como está haciendo con este right adelantarse hacia la base del enemigo para matar todos los shereo que vengan y bueno avanza este celos por acá para cortar justamente los pylons del enemigo que son estos marines sigue juntando más unidades para este lado salen más shereo también está acaba con el último marín vamos a ver está se lo baja y bueno viene buscando por aquí con los rights para acabar con las unidades de drop de nuestro amigo 458 y bueno cuidado tiene que protegerse aquí con los tanques fue una invisibilidad y este este river podría apagar está muy bien le mata y tiene que llevárselos hasta muy se quedó se quedó con un solo right se va muy tarde y se tiene que retirar se tiene que retirar pero cambian esto sigue demasiado los obreros ya tiene el listo para hacer el ataque obviamente porque le acaba de matar un montón de rights así que deben haber muy poquitos en la base así que se va a lanzar vemos ahí viene invisible ya pero bueno le había matado el observer saco la vemos el steam para que acá está lo van a recibir la bienvenida cuidado el ataque con los rival que comienzan a caer también varios de los marines pero bueno fea posición así que se tiene que mover vemos que también caen los rivers pero bueno ha caído muchísimo marín el último ataque también así que bueno lo dejan prácticamente sin marines y cuidado porque está el macro el macro de 458 está bueno bien los obreros habían salido por acá tenemos bankers pero lo que me preocupa es esto porque 458 va ha hecho bastante daño porque ha matado muchísimo marín y miren cómo le ha dejado esto pero humeando tiene que repararlo ya nuestro amigo viúl y el detalle es que van a salir los drops cada vez más fuertes y ya tenemos por acá también el flip vamos a ver si el cambio de juego por aquí sigue sacando los rivers ahora miren el macro de esto me encanta de 458 sumacos tremendos tiene por aquí vamos a estar right aquí lanza el scan y ahora se lanza el ataque bueno va a ir va a ir solamente tiene estos cuatro pero bueno vamos a ver qué daño muy bien como que la sexto sentido de viola sexto sentido miren esto lo está viendo sabe que se han de meter por acá vamos a ver así que mueve las unidades donde está mi enemigo muy bien apareciente en la cara vamos a ver por qué se lanza acá a reventar la entrada muy bien caen los marines otro ataque más sigue migrando muy bien cuidado con ese share cae pero se queda sin se queda sin marines ya lo graba romper de 458 casi casi que ha logrado romper la entrada viene otro tanque apoyar vienen los demás también tiene muchísimo cuidado porque se puede colar ni la cantidad de gobereros que tienen ambos 81 y 85 avanzan los corsarios por acá persiguen los celos a los tanques y viene otro drop no no parecía drop pero eran más corsarios y siguen colando por aquí le van a aumentar ese turismo muy bien así que el observer ya en buena posición para defender caen todos los marines que estaban básicamente 80 85 con los obreros sale al ataque y acá protege todo con estos tanques mientras que la entrada se le estaba alimentando así que van a poder lanzarse con los celos sin ningún problema sigue haciendo por aquí la construcción de unidades bueno la la creación de unidades ya que el ataque se va a que va a caer hasta el último ataque el valkyrie se quedó sin valkyrie básicamente así que viene y manda más con salios que bien jugado de más con salios todavía pone acá y todo el dominio visual lo tiene lo tiene nuestro amigo 458 se tiene que retirar porque le han cerrado bastante bien la entrada acá tiene que suicidarse contra un sb bueno sale una hilera tremenda de unidades y haciendo el ataque con los corsarios contra los valkyrie increíble increíble está vemos que ahora sí tiene tres secuelas por acá los rivers hacen el trabajo de alimentar la parte central para poder seguir mandando las unidades aquí el server debería tomar acción para comenzar a hacer mucho daño cuidado cuidado porque se puede golpear ahí se puede llevar algunos golpes y si ya lo hizo este river está muerto vamos a ver está lo sube muy bien llegan los celos nuevamente cuidado ahí está me parece que lo arriesga mucho muy bien va a bajar se va a meter aquí en la cara así haciendo el ataque con los celos y bueno 458 va a entrar por la puerta de perdón los rivers secuela pero acá va a bajar en la cara el shiver que no va sobrevivir ante los valkyrie pero ahí está lo vemos que va a llegar a bajarse los tanques va a quedar todavía uno vivo y aquí el celo tremendo es tremendo que podría bajarse hasta el tanque si se lo baja se baja el tanque mientras que llegan más unidades por aquí le ponen el pylon afuera así que lo que necesita es mayor en menor distancia es lo que va a hacer por acá que se cuela y tiene cuatro ya lo de código tiene tercer el 4 hay templar saca el listo para electrificar todo lo que pueda ver que mueve las unidades yo creo que estos marines bajan por acá el observer lo ha visto y se va a colar vamos a ver está y debería hacerlo muy bien hay menos unidades cuidando piensa que va a venir por acá pero la sorpresa está aquí así que vamos a ver el ataque los ser que siguen vivos cuidado de esto esto lo lanza muy bien pero no ha sido tanto daño no ha sido tanto daño lo dejó con 53 para que hable bueno no no muy bien lo dejó con 50 y miguel o que se hacía falta vamos a asegurar todavía no está todo dicho y baja nuevamente tiene ahí el sunstone lo lanza contra los rites lo revienta pero bueno solamente caen 12 civil porque los demás están de paseo para acá de vacaciones ya está acá y uno más lo deja con 50 y se aleja se aleja muchísimo en se aleja muchísimo tiene que recuperar lo peor acá nuestro amigo viol el ataque sobre ese salón y bueno se quedaron 88 58 53 una diferencia de 36 obreros aproximadamente más o menos por ahí no 33 no y bueno viene por acá también los corsarios ya y nuevamente el draw ve como más que vean miren esto mientras está sacando mientras está atacando así que nuestro amigo 458 quiere el empate se lanza pasa muy casito casito no llega a bajar y con esos corsarios van a estar muchísimo muchísimo para que vive y miren esto es sigue produciendo pero acá y la base aquí nadie la tocó y además se comienza a poner más canos para proteger porque sabe que el enemigo puede lanzarse al ataque tiene que desplantear algunos tanques y llevarlo para hacer drop porque esto si no no lo va a poder aguantar y bueno viene con este drop venenosísimo drop de solamente solamente 2 charles vamos a ver el otro este está tiene tienen el otro tiene hay templar seguro no 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 eran full celos al parecer pero hay tanques sencillos moda así que hace algo de daño bueno se lo deja ahí tiene aquí el obrero va a comenzar a poner algunos canons por acá para protegerse 15 minutos de la partida y bueno metido en la base viola esta vez diferente diferente de la partida ambos cerca de 200 de población así que no es no es menor lanza el scan vamos a ver esta lanza el scan por todos lados miren eso le acaba de blanquear toda la base a punta de scan miren eso ahorita va a desaparecer miren eso y bueno se cuela por acá al ataque baja en una buena zona de acá nuestro amigo 458 quiere inventar los turrets así que lo hace con los celos muy bien limpia esta zona y cuánto daño como están las mejoras vamos a ver las mejoras solamente uno de ellos y aquí uno para los marines que están bastante bien así que bueno vamos ahí la velocidad y potencia de las unidades de 458 y sigue más que no miren esto está sacando un muerto segundo ya decía ayuda porque está bajando tanto ese pylon está mal puesto básicamente por eso que está rompiendo y vemos carreras en camino es todo esto es carreras miren 7 carreras me parece si 7 carreras en camino se alista a hacer el ataque se asusta por acá así que pone los turrets sigue protegiéndose pero cuidado porque hay valkyries hay valkyries pero no hay nada más ahora sí lo va a ver ahora lo ve lo ve lanza el scan y dice dónde están las unidades del enemigo dónde están se trata de colar esto es una esto es simplemente una finta tremenda y acá viene el drop de verdad pero igualito de finta lanza el sunstorm ah tío lo dejó con 27 27 obreros y como lo engañó de ese medio por acá se metió por acá con un poquito de unidades y este drop de verdad lo confunde y le mata y lo deja con 27 así que la posición de 458 va mejorando es muy bien muy bien muy 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 bien para 458 ya salen los carreras y lo acaba de ver qué vas a hacer tiene que salir bien esto main control está sacando main control donde donde ha comprado main control pero no tiene editis creo bueno vamos a ver 17 minutos de la partida y ha comprado main control y lo acaba de ya lo tiene pone la barrera de canons por aquí y bueno viol ha recibido mucho daño de parte miren sacado 88 39 y sigue recuperando el problema es que no puede tener más obreros a menos que se mate unidades porque sin hacer gracias va a salir a matar esos marines o sea que se suiciden los marines porque está suicidando me necesita obreros que locura y bueno poniendo los canons aquí nuestro amigo 458 que ya son 18 minutos de la partida así que si miren eso vamos a dar sus obreros también así que quiere más población pone los pylons por acá creo que estos son canons y si si son canons se protege de cualquier drop y bueno avanza por acá con un super drop nuevamente que locura a pesar que tiene se va a bajar por acá se trata de hacer mucho daño bajan los fight templar comienzan a quemar todas las unidades se meten por acá los obreros también así que muy acá que se comió este sidestorm buen sidestorm ahí ya tiene 53 sobre los cinco cover tops me quiere meter no que también qué locura qué locura bueno vamos a ver parece que parece que sí para que sacas cover drops sacas cover drops bueno puede ser para el rango del no 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 vamos a ver que aquí está así al lockdown allá allá lo hace para no no va a ser para el nuque lo haces para el ghost estamos lo hace para el ghost puedes hacer las mejoras del ghost que son el rango ocular es decir mayor visión puedes hacer el lockdown totalmente válido así que es posible que veamos algunos lockdown contra esos carriers por parte de nuestro amigo 458 6 hace tres días le dio estás a brain no o 458 son maestras maestras 4 4 5 8 no me acuerdo civil no sin min chul le enseñó 4 5 8 no 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 4 5 8 el maestro de viol claro ajá 4 5 8 es maestro de viol para que vean o sea quizá meter con todo el lanzar y lo vemos ahí miren que 458 tiene prácticamente bloqueado al jugador y un al jugador te van a estar salen salen ahí listo ya sacó todos los interceptores a la avenida demoler por acá está se lanza con todo viene poderío de parte de nuestro amigo 458 quiere la victoria se va a lanzar contra esos command center seguro comienza a reventar por acá miren eso epiquísimo enfrentamiento entre las unidades a debidas mientras que por acá también veíamos que los corsarios venían a distraer se va a meter acá con todo de con todos quiere ese command center lo va a tomar comienza a reventarlo vamos a ver si puede hacer algo y bueno vemos que se esfuma ese esfuma y le reventó todos los cables ahí a punta de unidades aéreas con los valkyries pero miren eso lo que ha hecho ha bloqueado completamente ya y bueno está encerrado en su base viol 21 minutos de la partida y bueno va a salir va a salir le acaba de romper todo eso así que dice ahora es momento de salir se pone 50 canons aquí 458 y vamos a ver cómo están las mejores de parte de viol 22 para viol comienza a romper ya y tiene que salir pero corriendo corriendo porque si no se va a complicar de aquí vemos igual está sacando nueve carreras de golpe 3 a ver o está sacando un montón de celos también y está sigue haciendo las mejores para los hay templar también bueno vamos a ver aquí tiene el drop aquí listo también para hacer y los tanques aquí que no creen y nadie avanzan con todo avanza con todo por acá nuestro amigo viúl comienza a reventar todo complicando muchísimo muchas gracias habito gracias a los que se hacen miembros del canal muchas gracias vamos a ver por acá está esperando también mientras que va saliendo ya bueno y viúl ya son 22 minutos que ha aguantado así que va a salir sin ningún problema pero acá lo electa oculta me quiere muchísimas unidades escuela pero acá secuela sexy que no se logra mente bueno vemos acá encerrado el hay templar no puede hacer nada aquí tiene uno no tiene energía porque le han metido su bien y en pie y así que tienen que salir de esta zona avanzan los tanques por acá y bueno de momento todo todo bastante tranquilo en todo bastante tranquilo aquí los cambios aguardan aquí esto es evidente que lo va a reventar y le ha hecho mucho daño con esos hay templar ese cuidado porque por acá tiene 48 pero bueno ya lo van a ver ya lo van a encontrar ya bien la cantidad unidades aquí aéreas pero muy muy dañados también los valkyries aquí están listos para meter el lockdown los ghost nuevamente por acá siguen saliendo algunos más lanza el scan aquí que es lo que ve bueno acá los tanques también salen lanza el campo de todos lados acá también está viendo y ve que ha bajado la fuerza de ha bajado la fuerza de ataque de 458 vamos a ver si sale por acá sigue paseando está buscando dónde están las unidades dónde están y bueno se hacen se hacen presente los carrier y se protegen con estos tanques con estos canos no básicamente se protegen de la invisibilidad muy bien antes que llegue a meterle en línea en pila los corsarios atentos para bajárselo gran partida secuela pero acá está no lo veo pasar con mucho y le comienza a reventar los los targets es importante no estar por porque lo va a dejar sin bsl así que buen ataque parte de 458 que esto esto le podría dar la partida es este este tipo de cosas le puede dar la partida 458 está logrando hacer daño no le ha reventado por acá todavía y bueno tiene oportunidad sigue sacando por acá está vemos los carrier que avanzan tremenda partida 23 minutos se lanza por acá con todo el drop el drop pero todavía aguanta un poquito porque están los turrets baja en la cara baja en la cara se trata de con largo no tenemos ahí los valkyries que fulminan completamente todas las unidades y lo dejaron sin cover tops ojo que los carrier reventando toda esta zona miren han dejado pero cenizas básicamente muy bien muy bien jugado miren lo que hace acá bloquea con el con el vessel miren la cantidad de cost que tiene no estaría tampoco descabellado meter vamos a ver ha metido no 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 ha metido no ha metido este nuclear silo así que no hay problema salen por acá también ya los celotes esto muy bien también como hace la protección para los carriers que les faltaría algunos bater y si os consa lanzar el ataque la puerta está abierta me parece si si la puerta estaba la puerta está a lanzar el ataque viene acá con todo con sabios y cabrón se enfrentan tiene que retroceder con los valkyries no sé lo que querían avanzar pero no contaban con esto así que viene a hacer las molestias nuevamente sigue sigue haciendo el ataque salen más ojo el ataque aquí lo dejas sin energía a los con sabios y podría avanzar con esos cables y así lo desea avanza vamos a ver no lo hace y viene por aquí muy bien tenemos aquí los llevados acá se ve un buen momento para él van a ahí no les digo tío tío baja nuevamente lo deja con 18 venidos muy bien y lockdown pero muy tarde ya lo dan muy tarde ya comienzan a caer los dos también acá se liberó pero miren a qué precio 25 de los minutos la partida avanza por acá le quiere reventar el command center lo va a ser lo va a ser vamos a ver si lo hace el ataque de lleno directamente contra los seis carriers el command center también heridísimo no tiene uno encima muy bien así que evita evita el daño build que se salva y los go está haciendo el ataque porque el lockdown básicamente te solamente te mantiene suspendido pero te pueden hacer el ataque sin ningún problema así que vemos como los carreros comienzan a caer siguen haciendo las molestias pero bueno hoy no al sol command center al sol command center y un y ya no está jugando faster 458 parece que lo hizo es más no lo puede poner no lo puede poner va a tener que llevarse el command center simplemente y este lo va a tener que mover un poquito más acá si es que es posible y bien el drop nuevamente creo que viene a fulminar lo ya viene por acá también buscando dónde colarse este chero cae ya y bueno gran gran destrozo en la base de build se queda con 26 sobre los contras 178 que tiene aquí nuestro amigo 458 también tenemos aquí el árbitro tribunal y bueno complicado de va a salir con todo sabe que no tiene de otra tiene los goliats ahora comienza a minar hacia acá y es salida ahora o nunca y bueno lo tenemos pero acá 27 minutos en la partida sale sale con todos salen ahí todas las unidades mecánicas los goliats los tanques y sabe que es su última oportunidad y viene acá a rematarlo como siempre de 458 te hace mucho daño y acto seguido te hace mucho daño nuevamente así que ahí está viene con todo vamos a ver si puede llegar con algún si llega con el catorce obreros no les digo más y ahora salieron nueve carreras aquí ya está seis me parece faltan tres que está por acá brillando también lo demás le metí un mes acá esto es una burla tremenda 458 tiene casi 10.000 de mineral lanza el scan ese es un scan de y bueno le acaba de reventar esto y está metiéndose por acá pero hay poquito goliat como para meterse contra el enemigo y viene nuevamente no les digo otro drop ya no es suficiente con 16 obreros le revienta todo por acá bueno lo deja con 15 pero le ha hecho mucho daño por acá se fusiona y bueno va a meterse aquí a la puerta aquí a la entrada del enemigo donde está complicado de complicado por acá 28 minutos de la partida se lanza al ataque 458 lo tiene lo tiene lo tiene está vemos el defensive matrix así que sería dormido pero no tiene nada en los chavos pura ñanga nada más por la cinta para poder hacer el daño con los carriers la población 20 por debajo para para viol y bueno salen ya los conversarios a defender a sus amigos los carrier y bueno cuidado de cuidado porque aunque tiene muy poquita economía viol está metido está metido en la base quiere complicar que avanzan los tanques muy bien claro que sí tiene que hacerlo des plantas se juntan por acá los carrier con los corsarios tiene 8 vamos a ver qué es lo que hace último mando taso o podría complicarlo podría llevarse lo viol está para cualquiera en todo caso pero bueno 50 de población y un poco más por encima se lanza y son esto contra las unidades a día sale muchísimo corsario para llevarse ya todo el ataque y bueno los goliath que se confunden atacan los corsarios los carrier ahí que reducieron también cuidado de cuidado porque no puede ser y podría hasta acabar 3 a 1 lanza en la lanza el scan es lo que está viendo cuidado porque es eso muy bien hay un buen factor muy bien importante y los carrera y aguardando los celos que salen a proteger no está sacando más carrera también que está haciendo 458 que bueno y le he hecho mucho daño económico miren bill no tiene como no tiene nada 150 y salen los celos ya que aquí creo que se puede terminar la partida ahora sí salen a atacar los carreras porque los celos acaban de reducir a todos los todos los tanques vienen dos pero ya hay muy poquito goliath se complica la posición de viola así si tenemos el gg a los 29 minutos 52 entonces nos dicen que vamos a tener un quinto round porque lo acaba de ganar poniendo el empate nuestro amigo nuestro amigo 458 los yis en el chat gente entonces y tenemos eso acá 2 a 2 ahí están los yis tremendo lo que hace 458 pero como le ha costado a vencer a la bestia a viol que tremendo que prácticamente se le mete ahí en la base le ha reventó bastante heavy pero no pudo concretarlo así que nos vamos a la definición de nos vamos al final en la quinto rán que lo cuida media hora de vídeo bueno vamos a estar los yis y vamos a despedir el vídeo aquí te dejo el siguiente vídeo si lo está viendo tarde acá está la continuación esto es como netflix así que acá sigue el el episodio el episodio 5 acá está ok ahí al vídeo que te recomiendo ver que te deja la inteligencia artificial y los algoritmos de youtube para que disfrutes una de las mejores partidas del canal seguro soy a nuestro master tv y por favor no te olvides dejar tu like en el vídeo soledad vida al canal nos vemos en el siguiente